Si tú quieres te lo meto en la cabaña. No es verdadero, rompe la discoteca. Toma, 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 toma acá. Toma acá, toma acá, toma acá, toma acá. Toma acá, toma acá, toma, toma acá. Toma, toma acá, toma acá, toma acá. Si tú quieres te lo meto en la cabaña. Te llené como champaña. Escuchándome de baña. Al pololo, yo lo engaña. Te lo meto en la cabaña. Te llené como champaña. Escuchándome de baña. Al pololo, yo lo engaña. Te lo meto en la cabaña de Anaejo en la suite. Tú eres mi bandida, bebé, yo soy tu bandit. Dale 21040 que te voy a llamar de tri. Pero no en la discoteca, la baby la conocí. 3 le dimos corte maldito. Mami, tú estás pa' mí. Como yo estoy pa' ti. Le gusto chingar en líneas. Tú eres más de indie. El directo de Medellín. Me suelte lo Luis Putin. Pa' suelte le to' el ki. Se lo metí que era high. El corte pelo live. Y sabe todo lo que es fine. Me la tiro con la vista pa' la gobel y can ride. Se lo metí que era high. El corte pelo live. Y sabe todo lo que es fine. Me la tiro con la vista pa' la gobel y can ride. Baby, toma a verco si quieres mamarte. En el baño te lo voy a meter. Siendo booty por daño te lo quiero hacer. Le digo que le meto y le cumplo el placer. Anda menor, español. Porque ya quiere ser y deshacer. Si quieres te lo meto todo lo que resta delante. Baby, quiero que me baile en España. Vamos a enrolarnos como seis tacaños. Si tú quieres fumar, préndeselo y yo te apaño. Mi mamá, está sola en la intimidad. La lluvia en la cara. Y yo le voy a darle, darle, darle por detrás. Mi mamá, está sola en la intimidad. Digo que tú quieres más. Y yo te voy a darte, darte, darte por detrás. El Jordan 23. Si, 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 si tú quieres te lo meto en la cabaña. Te vienes como champaña. Escuchándome de baña. Al pueblo lo hielo engaña. Desde el momento en la cabaña. Te vienes como champaña. Escuchándome de baña. Al pueblo lo hielo engaña. Con ustedes, DJ José Zarate. Estás escuchando el sonido de Franco. Estás escuchando las mezclas de Damián Escudero, DJ. ¿Usted cree que hacer esto? Esto playa se botella. No sea payaso. Enfrente de baños. Enfrente de baños. Si, recruisco, comuba. Enfrente de baños. No Quel Est về. Gracias.